Estuvo ya sever preso por tenencia de drogas y por balear a una persona que fue lo que sucedió y en este mismo lugar también ya los vecinos cuando hemos contado el episodio en su momento nos decían que es una persona realmente difícil y hasta en un punto más que orgullosa. En el expediente se detalla que el hombre ingresó justamente a también correr uno de los vehículos que había aquí en la puerta, tuvo un altercado con una persona sacó un arma, según cuentan hablan de una Glock 9 milímetros y le disparó directamente en la rodilla, por supuesto que después de esto fue demorado.